6 PLEAS Plata que vea ese rapido para que cosas está que te entran duro que son los que hacen salir de plano el instrumento pero para cuando por el contrario simplemente parale como un tono más balanceado al ataque se puede ser lento y ah 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 y ya eso nada mala mía y ya eso Lenta es eterna fiesta y da No preguntes cuál es el final ¿Cuál es el final? Esto nos tiene que durar Ya no pretendo lamentarlo más Así que ponte al tiro, traete un vino Si me explico que ya sabes que no soy de fumar Esto nos tiene que durar Ya no pretendo lamentarlo más Así que ponte al tiro, traete un vino Si me explico que ya sabes que no soy de fumar Supones que yo siga mi instinto animal No te da qué pensar Vamos en cámara lenta, es eterna fiesta y da Me preguntes cuál es el final ¿Cuál es el final? Vamos en cámara lenta, es eterna fiesta y da Me preguntes cuál es el final ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el final? Gracias por ver el video.